Valentía y sabiduría son símbolos de la espada utilizada para el Tokchot, una mezcla de danza tibetana y artes marciales. La técnica, completamente novedosa, permite enfrentarnos a nuestros miedos y liberarnos del estrés. Eso es lo que cuenta su creador, que ha abierto escuelas en Ecuador y Suiza y que está en España. Se prepara para una demostración. Es el creador del Tokchot, una adaptación de las danzas tradicionales tibetanas para que nos liberemos de nuestros pensamientos. Los principiantes, en Occidente, piensan demasiado. No tienen tiempo para vivir. Los movimientos Tokchot cortan tus pensamientos. Para los principiantes, este es el primer paso. Sostener la espada con las dos manos en dirección al suelo y después subirla con los ojos fijos en el extremo. Y en ese momento, dejas de pensar. A partir de ahí, los pasos se complican hasta llegar al movimiento libre. Necesitas hacer movimientos completamente libres. En España es la más desconocida de las técnicas orientales, pero para practicar el Tokchot es fundamental una espada como esta, de madera y creada especialmente para estos ejercicios. Y ella te guía todos los movimientos. Loxan lleva cinco años enseñando por todo el mundo, pero las técnicas del siglo XXI vienen también con el marketing del siglo XXI. Fase en Internet y hasta autógrafos. Y fe ciega en sus enseñanzas. Porque estamos de Prozán hasta arriba y hay que intentar otra cosa. Yo me pierdo con todo. ¿Algunos? Ya han empezado a practicar. Acabamos con el arte del universo. Hoy se cumplen 21 años de lanzamiento al espacio del telescopio Hubble, que es el responsable de las imágenes más bellas. Y ya han empezado a practicar.